¿Cómo tú te llamas? Jonathan Guzmán Peña. ¿Te conocen acá en Nueva York? Me conocen un poco. ¿Y en Japón te conocen demasiado? En Japón me conocen bien. ¿Qué pasa? Si tú llegas a Japón ahora mismo, ¿qué pasa? Bueno, yo tengo muchos fanáticos allá porque yo peleé allá dos veces y ya los fanáticos me quieren, me porté bien allá y ellos portaron bien conmigo. Y hice allá dominicano también, tengo unos cuantos amigos dominicanos en Japón que gocean. ¿Sabes? Los dominicanos están donde quiera, los dominicanos son joseadores. Hablando sobre tu último contrato, yo sé que tú no peleaste por mucho tiempo. Tengo un año y ocho meses que no peleo. ¿Y cómo te sientes? Estoy como al principio, como si nunca hubiese peleado y estoy ansioso. ¿Con hambre? Deseo, deseo de gloria. Lo que pasa es que yo tenía problemas con la promotora que yo tenía, con la casa promotora y entonces el contrato se finalizó, culminó el tiempo y no firmé más con ellos. ¿Por qué Nueva York? He decidido buscar Nuevo Horizonte y caí acá en la ciudad de Nueva York, donde están los dominicanos, donde están los bloques, donde está todo el mundo aquí. ¿Te sientes cómodo acá? Sí, me siento bien. ¿Tú aquí en California? Claro. ¿Y por qué? Allá no tenía nadie. ¿Y acá tienes tu gente? Aquí tengo gente. Por lo menos aquí en un gimnasio hay muchos dominicanos entrenando. ¿Tú estás entrenando con alguien actualmente? Bueno, ahora mismo tengo un entrenador aquí en Nueva York, Joel Judah. ¿Y Joel Judah es el papá de... De Zach Judah. Ok. ¿Y él te entrena acá? Sí, estamos trabajando, estamos trabajando por ahora con él. ¿Tu próxima pelea cuándo es? Bueno, reciénmente la compañía que estoy ahora, la cual terminé de firmar un contrato, la Top Run, me tienen una pelea para el 3 de noviembre. ¿Qué tú le quieres decir a todos los dominicanos de acá de Nueva York? Bueno, a todos los dominicanos acá de Nueva York, que apoyen el deporte, principalmente el boceo, que es un deporte que carece de fanáticos y de apoyo. Necesitamos que subamos esa bandera, Dominica Republic, más arriba de donde está. Los dominicanos donde quiera que estamos, siempre, siempre nos apoyamos uno al otro. No importa el deporte, no importa. El dominicano apoya al dominicano donde quiera que esté. Tú llevas un año y ocho meses sin pelear y tú todavía eres el número 7 en el mundo con más knockouts. Estamos, gracias a Dios, estamos, pero mi meta no es el número 7, mi meta es el número 1. Número 1. Pero yo digo que sin pelear tú en un año y ocho meses todavía sigues estando en la lista el número 7. Sí, porque las organizaciones y todos los fanáticos tienen deseo de verme y saben que yo he estado fuera de esos ocho, el año y ocho meses. No es mi culpa, sino es porque obtiene el contrato. Quiero decirle a todos los 122 que Jonathan Guzmán va en busca de gloria, en busca de éxito, de subirse a la cima nuevamente por segunda vez. Así que quien esté en 122, le mando un mensaje, que se preparen bien, porque yo no voy a tener excusa, me voy a preparar al máximo, porque yo vengo con todo y quiero seguir con mi racha de knockout. Vamos a hablar sobre tu última pelea. Obvio que tú estás un poquito descontento con esa pelea. El tiempo en que cogiste esa pelea. Y para mí prácticamente te forzaron a coger esa pelea. Pero yo no sé qué pasó. Bueno, me ofrecieron una pelea un 31 de diciembre. Para todos los dominicanos saben que esa fecha para nosotros es una fecha de festejo, una fecha que nosotros celebramos y nos quedamos en casa con la familia y compartimos con los amigos. Y es difícil tú nacer en Santo Domingo y todos los años llevar esa fecha y que un día tú no puedas festejar esa fecha porque estás en un cuadrilátero. Es lógico, afecta, pero no tanto eso, sino en un país donde me llevaron tan lejos, en Japón, casi 24 horas de distancia. Pero esos fueron algunos factores. Cuando llegué a Japón, no nos trataron como la primera vez. Nos trataron mal, gimnasio pequeño. No fue como la primera vez que yo fui cuando gané el título. A esta vez ellos querían ganar el título de todas formas. No me dejaron pelear con los guantes que llevé. Fueron un sinnúmero de cosas. Me mandaron la visa de Japón, faltando 10 días antes. No tuve tiempo de llegar al campamento, como yo siempre lo hago a Boston, y entrenarme un mes, dos meses antes de la pelea. No tuve tiempo. Todos esos fueron factores. ¿Y cuánto tiempo entrenaste? Yo entrené 10 días. ¿10 días para una pelea de título mundial? ¿Por qué no le dijiste que no se pelea? Porque tuve presión del promotor. Ellos ofrecieron una cantidad de dinero al promotor y el promotor me puso presión. Si yo no peleaba, ellos me podían despojar del título porque era mandatoria. Era mandatoria la defensa. Y si yo no hacía esa defensa, entonces yo tenía que pagarle dinero a ellos, una cantidad, no me acuerdo, 20, 25 mil dólares sin pelear, para rebasar al oponente y hacer otra fecha. Pero yo no tenía esa cantidad de dinero para dárselo al oponente. Entonces, como quien dice, me forzaron a que peleara en esa fecha porque ellos fueron muy inteligentes. Fueron muchos factores. Otra cosa, no me mandaron los suficientes pasajes para yo llevar los entrenadores que tenía que llevar. Nada más tuviste a una persona en tu esquina. Y normalmente son, ¿cuántos pasajes? Tres personas en tu esquina. ¿Cuál es tu comida favorita? A mí me gusta mucho el molondrón. A mí me gusta el arroz blanco con habichuelas y el pollo con molondrón. O en Estados Unidos o en otros países que tú he viajado, porque ya tú he viajado en muchos países. Te voy a empezar a llamar Mr. Internacional a ti. ¿Cuál ha sido tu favorita comida que no sea una comida típica? ¿Que no sea dominicana? Bueno, aquí comí mucho churrasco. ¿Churrasco? ¿Te gusta churrasco? Sí. Porque tú eres peleador fin, ¿no? Claro. ¿Te extrañas peleando en República Dominicana? Claro. ¿Por qué? Me gustaría ir allá con mi gente. Se siente el calor dominicano allá, con tu gente ahí, tú. ¿Me entiendes? Con las personas que tú viste desde niño, que se criaron contigo, están apoyando. Eso es bien, se siente bien, motivación. ¿Cuántas peleas de Amateo tú tenías? 400 a una. ¿400 a una pelea de Amateo? Bueno, y después que llegaste a las 400, ¿qué te hizo hacer esa última? ¿Que la hizo 400 a una? Bueno, fue mi última pelea allá para pasar hacia el profesionalismo. Fue unos juegos militares allá. Oh, ¿tú estabas en la militar? Sí. Yo pertenecía al equipo del Ejército Nacional allá en Santo Domingo. ¿Quién te crió a ti? Bueno, mi abuelo y mi mamá. ¿Y tu abuelo todavía está vivo? No, me vio. ¿Hace cuánto tiempo? Uf, hace como 10 años, 8 años. Pero por lo menos tu mamá te vio ser campeón. Sí, gracias. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo tú crees que ella se sintió? Bueno. Porque recibiste golpes, 400 peleas, recibiste, no recibiste, también diste, pero vamos a decir, 400 peleas y después finalmente tu madre te dio ser campeón allá con toda la gente haciéndote gol y todo. Bueno, eso es, para ella, ella yo sé que se sintió muy bien porque esa era una meta que yo quería cumplir y gracias a Dios la logré. Mi sueño siempre fue ser campeón del mundo. Pues ya esa página se cerró. ¿Verdad? Ya cumplí un sueño que tenía de niño. Ahora mi sueño es conquistar otro título y seguir hacia adelante. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que tú puedes regresar a vivir en República Dominicana y no volver a Nueva York jamás en tu vida? No, creo que es imposible. Aunque no haya boxeo, siempre yo voy a querer venir aquí a Nueva York. ¿Te gustó Nueva York? Sí, pues ya tú sabes que cuando tú duras mucho tiempo en un lugar, ya tú te conviertes, ese lugar se convierte en parte de ti y hay cosas que te hacen falta, por lo menos. Y allá, a downtown, ahí tiramos fotos, vaciladas, comer, ¿qué te digo? Ve gente diferente, la cultura, eso ya, mirad los edificios que dicen que el que no viene a Nueva York muere ciego, ya ahí no muero ciego. ¿Qué son dichos que tienen ustedes ahí? Allá, sí, en Santo Domingo. Dicen que el que no viene a Nueva York muere ciego. Síganme en mi Instagram, salomonkin01, en Facebook, Jonathan Guzmán, Peña. Ya ustedes saben, vamos allá. Salomón King en la casa. Vamos allá. Ahora, ¿qué quieres comer? Dime, vamos a salir a comer, ¿qué tú quieres comer? Yo, ya yo no dije que el que me gusta comer, ya yo no dije. Ok, bueno, vamos a ir chorrando.